Al principio le avanzábamos que el presidente de la República, Luis Abinader, encabezó un consejo de gobierno en la línea noroeste del país, donde escuchó las principales necesidades de los municipios de la zona, entre ellas las obras sociales y comunitarias a realizar por su gobierno. Ahora sí, tenemos lista la historia con nuestro compañero José Adriano Rodríguez. Por más de cuatro horas, el presidente Luis Abinader escuchó a los dirigentes comunitarios de las provincias Valveria de Montecristi, Dajabón y Santiago Rodríguez, donde resaltó que harán una inversión de más de 29 mil millones de pesos en obras, incluyendo el puerto de Manzanillo. Esa parte pública del proyecto de Manzanillo son los 6 mil 800 millones del muelle de Manzanillo, que como ustedes han visto hay un financiamiento de 100 millones de dólares del BID y que actualmente está en proceso de diseño para empezar licitación en los próximos meses y construcción el próximo año. En la reunión que se desarrolló en el multiuso de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, participaron los principales funcionarios del gobierno, donde también habló de la inversión en el sector turismo. Montecristi tiene un gran potencial de desarrollo turístico en su costa y nosotros lo vamos a promocionar en la medida en que así lo permitan las circunstancias. Y esas obras van a mejorar bastante también el área histórica, con toda esa riqueza histórica y cultural que tiene Montecristi y también de su belleza y su playa. Asimismo el mandatario resaltó la producción agropecuaria y la contratación y distribución de los empleos 80-20 en cuanto a la mano de obra dominicana, ya que estos acuerdos no se cumplen sobre todo en las fincas de bananos. Es un tema complejo, pero nosotros tenemos el compromiso de ordenar y que la migración aquí sea regular. Pero una de las cosas que estamos haciendo es que al mismo tiempo entre estas obras, por ejemplo como el desarrollo de Manzanillo, estamos enviando a establecer SAIFOTEP casi en todas las cuatro provincias para nosotros ya entrenar el personal dominicano, para que ese personal dominicano sea el que ocupe los puestos de calidad. Luis Abinader dijo que la construcción de un muro en la frontera está en proceso de licitación y que dicha obra le convendrá a ambos países. El Ministerio de Defensa está llevando ese proceso. Se extendió hasta el primero de septiembre, me parece, que van a entregar ya las ofertas. Y cuando reciban las ofertas, pues como dice la ley de compras y contrataciones, según el pliego de condiciones, se escogerá el que va a construir. Y yo espero que este año podamos iniciar esa vena perimetral tecnológica. Además, el mandatario habló de las ayudas enviadas para Haití luego del terremoto y cómo República Dominicana está sirviendo de centro de acopio de otros países. El Ministro de Defensa y también el jefe de la Fuerza Aérea y el de la Armada tienen contacto permanente porque, como usted sabe, eso se está trasladando vía nuestros buques y también vía aérea. Y estamos en constante, junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores, en constante y permanente contacto con las autoridades haitianas para ayudarles en todo. También se trató temas de salud y viviendas, este último presentando el impacto del programa Dominicana Reconstruye. Desde MAU, en la provincia de Valverde, José Adriano Rodríguez, CDN.